Y en el día 473 de la invasión de Rusia a Ucrania, continúan las operaciones de la contraofensiva lanzada por Ucrania hace ya algunos días. Ucrania dice por primera vez haber tenido algunas victorias en esta campaña que se está desarrollando con tres pueblos reconquistados en la región de Donetsk. Son pueblos bastante chiquitos, muy cerquita de la línea divisoria entre el territorio ocupado por Ucrania y el territorio ocupado por Rusia. Cada vez justamente cuando ingresan a uno de estos pueblos y cuelgan la bandera ucraniana, símbolo de lo que se viene viendo desde que comenzó la invasión, mostrando justamente cómo capturan un pueblo y ponen, plantan la bandera. ¿Cuál es la contrapartida? Que estos leves avances, por ahora muy leves, vienen de la mano de un altísimo costo para Ucrania. Un altísimo costo porque Rusia viene destruyendo una gran cantidad de tanques, de vehículos blindados. Buena parte de todo el arsenal y el material bélico que recibió Ucrania por parte de Occidente, de Alemania, de Reino Unido, de Estados Unidos, en los últimos meses ya ha sido destruido, además de cientos y cientos de soldados muertos. Sobre todo por una fuerza aérea que sigue siendo muy débil y que se ve entonces muy vulnerable ante la superioridad aérea Rusia que ante el avance de los tanques y de los blindados bombardea y genera esto que estás viendo ahí. Este justamente cementerio de tanques ucranianos destruidos por la fuerza aérea rusa. Este es el estado de la contraofensiva, día 473 de la invasión. Ucrania avanzada poco, sufriendo muchas bajas.